Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que no ha sorprendido mucho su declaración en la visita al Partido Popular. Lo primero, lo que nos ha extrañado, es que el consejero que representa a todos los murcianos, esas explicaciones decida dárselas solo a la directiva, según palabras suyas, a la directiva del Partido Popular. Creemos que debería esa explicación haberselo hecho a los 22.000 alameños, porque lo que ha hecho el Partido Popular es faltarle de alguna forma respecto a estos 22.000 alameños, decidiendo que esas declaraciones se hicieran solo en su sede. Y digo que me sorprende porque el Partido Popular en Alhama sigue incidiendo, intentando mentir a los alameños con respecto a las inversiones que necesita el municipio. Y la explico concretamente a la carretera RM515, en el que el consejero dijo que había una partida de 200.000 euros para pagar el proyecto y las expropiaciones, cuando todo el mundo sabe que el proyecto está hecho y que las expropiaciones es el Ayuntamiento de Alhama quien las va a pagar y diga que esos 200.000 euros del proyecto son para eso. Por lo tanto, es la primera mentira que le está lanzando al municipio de Alhama. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Alhama no tiene ninguna competencia en estas carreteras, que únicamente depende de la voluntad de la comunidad autónoma. Y el Ayuntamiento de Alhama, ante los impedimentos que estaba poniendo la Consejería de Fomento, ha buscado soluciones y por eso se comprometió nuestra alcaldesa Mariela Guevara a pagar esas expropiaciones, esos 115.000 euros, que recuerdo hubo un pleno municipal que se acordó de habilitar una partida y en el presupuesto de este año, de 2022, aparecerá con cargo a los remanentes la partida de 115.000 euros. ¿Esos 115.000 euros tiene que pagarlo el Ayuntamiento de la comunidad autónoma? No, porque en el convenio se recoge, según nos pidieron la propia Consejería, que ese dinero no se lo ingresáramos a ellos. La explicación que nos dieron es que si ese dinero se le ingresaba a ellos, ellos no podían garantizar que ese dinero fuera destinado a las expropiaciones de esta carretera. Por lo tanto, lo que nos pidió, y así se refleja en ese convenio, que es público y cualquier vecino o vecina lo puede comprobar, es que el Ayuntamiento le ingresara el dinero directamente a las personas expropiadas. Es decir, cuando la Consejería le diga al Ayuntamiento nombre, apellido, DNI, número de cuenta y cantidad que hay que pagarle, el Ayuntamiento le pagará a ese vecino esa cantidad. Pero eso no es impedimento para que las obras pudieran haber comenzado. Lo que sabemos es que ni siquiera ese expediente de expropiación la Consejería, o sea, la comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, no lo ha iniciado. Eso quiere decir que no tiene voluntad. De hecho, ahora lo que sabemos es que ahora, recientemente, en este año, se han puesto a revisar el proyecto que estaba hecho desde el 2018. Y parece ser que han encontrado algunas deficiencias y están modificando. Y ahora viene el consejero y ahora sí promete que en el 2023 se van a iniciar las obras. O sea, por favor, seamos serios. Sí es lo mismo que prometieron en el 2014. Hay que recordar que en el 2014, el entonces consejero, el señor Bernabé, le prometió al entonces alcalde, a Fonsor Fernando Cerón, del Partido Popular, que las obras se iban a iniciar en el 2015. No se iniciaron en el 2015, pero es que es más. El anterior director general de carretera, el señor Yadó, que por cierto ha sido imputado, le prometió a todos los vecinos y vecinas de Alhama que las máquinas, que las obras iban a empezar en el verano del 2018. Eso tampoco se ha cumplido. Es más, la actual portavoz del Partido Popular en Alhama le prometió a los vecinos de Jeva, y así lo ha publicado, y lo tiene publicado en su Facebook, en presencia del señor Ujaldón, secretario de la Consejería de Fomento, que en el presupuesto de 2021 iba a aparecer una partida de más de dos millones de euros para que las obras pudieran empezar inmediatamente. Tampoco se cumplió. Pero es que en el presupuesto de 2022 ya hemos visto que esa partida necesaria de más de dos millones de euros para ejecutar la obra tampoco aparece. Aparece solo los 200.000 euros que vienen apareciendo desde 2014 y que no han hecho nada. Basta ya de mentir. Los vecinos y vecinas de Alhama no son tontos, no se merecen ese intento de engaño. El Partido Popular alguna vez esto, los vecinos se lo harán pagar. Los concejales del Partido Popular lo que tienen que hacer es trabajar de una vez para que las obras se puedan iniciar, porque no aguantan más esta carretera. Por lo tanto, yo lo que les pido a los concejales del Partido Popular es que trabajen en Murcia para que estas obras se inicien ya y dejen de manipular e intentar confundir a los alameños. El Ayuntamiento de Alhama no tiene nada que ver para que las obras se puedan iniciar. Lo único que ha hecho es buscar soluciones ante cualquier bloqueo o impedimento que estaban poniendo. Pero es que, es más, en sus declaraciones siguen insistiendo y diciendo que el centro de salud ya tiene la solución porque han habilitado una partida de 23.000 euros en este presupuesto de 2022. Pero, por favor, ¿quién puede entender que con 23.000 euros se solucionan los problemas que tiene el centro de salud? Si eso no hay ni para un parcheo. Lo que es necesario es que inicien ya las obras de ese edificio, que hemos quedado todos, que es necesario para la ampliación del centro de salud y para la ampliación del servicio de urgencia. No 23.000 euros. Lo que tienen que dotarlo es la partida necesaria, que si no recuerdo más, eran más de 200.000 euros para hacer ese edificio y que el Ayuntamiento de esa parcela ya la ha cedido una vez que ellos la han pedido. Dejen de mentir y de confundir a los vecinos y vecinas de Alamán. No entendemos a qué vino el consejero de Hacienda solo a intentar confundir a los vecinos y vecinas de Alamán porque no nos dijo nada nuevo. El resultado final es que en los presupuestos de 2022 no hay ninguna partida para estas obras tan necesarias y tan demandadas por los vecinos de Alamán. Gracias. 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 Gracias.